En el retorno aquí a este diálogo tan interesante, pedimos para la gente que está acostumbrada a los temas comunes, prestar atención, entonces uno va tomando el hilito. Mira, a propósito de tus resultados que no son finales, pero prácticamente han generado una especie de preservación de lo que son los demócratas, se empezaba una barrida. En el término de las decisiones en el Congreso de los Estados Unidos y la política monetaria, la política hacia América Latina, cómo se refleja la economía, el mismo tema mundial. ¿Cuál es la observación del economista, del docente, a propósito de tus resultados que se han presentado ahora en estas elecciones, que no concluyamos porque hay estados que todavía no han determinado? Sí, es una pregunta que me motiva mucho, sobre todo porque fíjate que el empeño fundamental del presidente Biden es cómo llega a un marco de normalidad. Pero en este contexto se están dando las elecciones, fíjate que los republicanos han conquistado algunos escaños a la Cámara de Representantes y está muy interesado en ganar el espacio de tener la mayoría. Eso no altera la política económica del gobierno, no altera la política de la Reserva Federal. En consecuencia, en materia de economía, no es por ahí que esté el tema, sino la capacidad que puede tener la Cámara de Representantes para colocar al presidente Biden en una situación difícil frente a cualquier cosa que se le pueda demostrar. Suponte, por ejemplo, que el presidente Biden le hable mentira a la sociedad. Ya tú sabes los procesos que implican eso y lo pueden hasta destituir, pero ese no es el caso porque no lo veo tan grave. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es que esto es el inicio de un proceso con mira, no a lo que está pasando ahora, sino a dos años después. A las elecciones finales, presidenciales. Sí, presidenciales. De modo que la forma en cómo el presidente norteamericano se administra a partir de acá es clave para él retener la presidencia en la próxima reelección que tenga. Porque Trump está también haciéndolo de él. Sabemos también los problemas legales que está confrontando, pero yo pienso que es un proceso interesante que en la medida que los republicanos puedan avanzar en la Cámara de Representantes, entonces se pueden en una situación hasta incluso de aprobación de presupuestos y algunos proyectos que se aprueban ahí. Y force entonces al presidente a tener que negociar con ellos para poder pasar cualquier proyecto importante. Es indudable. Yo digo más desde el punto de vista de la gestión del gobierno. Ya que vemos que usted ha opinado sobre posibles resultados electorales, el presidente ha dado manifestaciones de que en sus condiciones personales, aunque él ha dicho que acepta cualquier proyecto de reelección, pero él ha dado demostraciones como que su edad y su situación de salud no le apoya mucho. Sí, no hay duda. Claro está, ya en América Latina hay ejemplos de presidente en situaciones de salud delicadas. Eso lo sabemos. Dominicana también está bien contextualizada respecto a ese punto. Entonces, en ese sentido, yo pienso que al final el presidente tiene un partido que sumarca. El partido no puede darse el lujo de perder las elecciones y entonces la salud no se toma en cuenta, sino el sacrificio de continuar avanzando. Bueno, probablemente lo que habría que ver es qué vicepresidente puede llevar si va a repetir o si no va a repetir. Debe llevar un vicepresidente sano y que sea capaz, en caso de que pueda darle una situación de salud que no pueda cumplir su rol, que sea el vicepresidente que pueda continuar el proceso. Pero sí es una situación delicada. Ya la observación como ciudadano y la proyección de la vicepresidenta, que como que no se ha sentido mucho en los últimos días, ¿qué impresión tiene usted? No, la impresión es que ella se está manejando con mucha prudencia, porque si el presidente dice que se va a reelegir, ella no puede salir a contaminar ese camino. Tiene que estar tranquila y darle el apoyo debido. Yo creo que ella lo que está actuando es con una gran prudencia en este proceso. Usted mencionó el tema de China y de su conflicto con Taiwán. ¿Hasta qué punto se evidencia una realidad de guerra y de confrontación a propósito de este tema de la geopolítica mundial? Hasta el punto que China continental esté decidida en tomar a Taiwán. Porque la historia originaria de Taiwán, después de ser ocupada, ¿verdad?, por otras civilizaciones, corresponde a China continental. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que para esa época Taiwán pertenecía a Japón. Todas esas zonas pertenecían a Japón. Y frente a la pérdida de Japón, el proceso de negociación fue que le pasaron a Taiwán a China. Y de esa perspectiva legal, Taiwán corresponde a China. Pero Taiwán ha sido de alguna manera moldeada por los grandes capitales liberales del mundo. Y es la que la han llevado hasta esa posición de un nivel de desarrollo, como pasa con Hong Kong y otras ciudades de China. En ese sentido, yo pienso que, como la actitud de los norteamericanos es no permitir que China dé un paso hacia adelante, ¿verdad? De hecho, viste que en estos días hicieron una serie de prácticas en el canal, se manejaron los norteamericanos. Los chinos dicen ahora que están preparándose para la guerra. ¿Frente a quién? Frente a Estados Unidos. Si es frente a Estados Unidos, ¿por qué van a invadir? Empiezan a invadir a Taiwán. ¿Verdad? Taiwán ha sido reforzada militarmente, con apoyo militar de recursos por parte de Estados Unidos. De modo que yo me refiero a eso. Yo pienso que eso, en los próximos años, se va a agrietar más, se va a fortalecer más, y puedes ver que pueden darse conflictos militares. Fecha no la puedo establecer, porque cada uno de los gobiernos tiene su estrategia de cuándo podían atacar. A propósito de la incursión de China en América Latina, de hecho, pensemos en República Dominicana, se ha notado que el discurso, la efervescencia china, como que no está en los grandes periódicos en América Latina. Eso es por nosotros hacia afuera. Pero en materia económica, ¿cómo se vincula América Latina con China? En estos momentos, a partir de los recursos que tenemos. China es un gran importador de materia prima, sobre todo de metales, de cobre, de platino. O sea, su industria necesita de esta materia prima y se lo provee en gran medida a América Latina. De modo que hay una vinculación, en primer lugar, con China como demandante, la cual, en la medida que China se recupere económicamente, le ayuda a América Latina, porque las exportaciones de América Latina se incrementan. Pero al mismo tiempo, los chinos se interesan por mover parte de sus capitales a estos países e instalar empresas en sectores estratégicos importantes. De modo que hay un vínculo que con el tiempo ha venido detrachándose, fortaleciéndose. Y pienso que los Estados Unidos están mirando hacia allá y se han preocupado también por el tema. Y por eso tú ves que también hay una tendencia, un pequeño cambio en la política norteamericana de acercarse más a los países de América Latina. De modo que yo, desde ese punto de vista, lo veo como una importancia estratégica para China para poder seguir creciendo. Ahí está todo lo que es la famosa ruta de la acera que existía. A ellos les interesa ese corredor y entonces eso les facilita que su economía pueda tener más seguridad internacional respecto a la provisión de materiales básicos que su industria necesita. Y sobre todo, en la medida que se pueda descubrir en América Latina tierras raras, un país líder mundial en materia de la producción de microchips y temas tecnológicos, entonces eso les garantiza que su industria pueda seguir floreciendo. Entonces, para ello, esa relación no solo económica, en término comercial, es de flujo de capitales, pero también para fines estratégicos en el mediano y largo plazo. Mire, para concluir, el destino económico de República Dominicana, ¿hacia dónde nos puntamos nosotros? En la actualidad. Nuestro modelo básico, es un modelo de servicio. No hay una tendencia a que se vayan a producir cambios en esa línea. Imagínate que vamos a cerrar el turismo. Vamos a acabar con la agricultura. Vamos a acabar con el sector construcción. No. La tendencia de la República Dominicana es continuar ese modelo, fortalecerlo, consolidarlo, y para eso se requiere una estrategia marca país que siga avanzando en esa línea. ¿El compromiso es del gobierno o tienen que participar las fuerzas políticas y económicas? Tienen que participar todo el conglomerado. Todos. Por ejemplo, el tema de la estabilidad política del país es fundamental. El sector privado, esa famosa alianza pública-privada, tiene que darse. Y, lógicamente, los partidos políticos tienen que mirar hacia el futuro. Porque si encuentran un país destrozado, entonces más esfuerzo van a tener que hacer para tener éxito en su política económica. Bueno, señores, conversar con Nicolás Jiménez es de mucho interés, pero tenemos que llegar al final. Así que muchas gracias en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y esperamos tenerle una próxima consulta aquí en N Meridiano. A ustedes, feliz fin de semana y el lunes al mediodía otra vez con N Meridiano. Les invitamos a que sigan con N Noticias y toda la programación de televisión. Buenas tardes, feliz fin de semana. N Meridiano